... Jueves 6 de noviembre, bienvenidos queridos espectadores... ...aquí a Noticias Sierra de Cádiz en canal... ...sierra de Cádiz, os lo vengo anunciando en estos días... ...aprovecho y os lo vuelvo a decir... ...vamos a renovar parte de la programación... ...así que atentos a sus pantallas... ...porque habrá muchas novedades en los próximos tiempos... ...aquí en canal Sierra de Cádiz... ...vamos a ir con más fuerza... ...para seguir ofreciendo... ...la mejor alternativa posible... ...en los medios audiovisuales en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...atento a sus pantallas... ...habrá novedades, ya las irán conociendo poco a poco... ...vamos a comenzar con el repaso informativo de la jornada de hoy... ...y lo vamos a hacer con una noticia que casi nos llega... ...casi en directo, porque se ha producido... ...esta misma tarde... ...y es que siguiendo... ...con la tónica de la cita electoral del próximo domingo... ...pues hemos tenido actos políticos en la comarca de la Sierra... ...como decimos en Arcos... ...el Partido Popular ha hecho un encuentro... ...con asociaciones de caza... ...hablando de la defensa de esta práctica... ...que tan buena es... ...según sus defensores para el medio ambiente... ...Carmen Crespo, consejera... ...ha sido protagonista en este encuentro con los cazadores... ...ella hablaba así... ...de la cinegética... ...de todo lo relacionado con la caza... ...de lo importante que es para regular... ...algunas especies... ...para no romper... ...parte del equilibrio del ecosistema... ...así que la escuchamos en este encuentro... ...que ha tenido lugar en la Junta de los Ríos. Y en este momento con un sector fundamental... ...para los intereses no solamente de Andalucía... ...sino de toda España... ...es decir, en Andalucía tenemos 256.000 cazadores... ...20.000 licencias que vienen del resto... ...de otras comunidades autónomas... ...a cazar a nuestra tierra... ...y dentro de eso estamos en una tierra evidentemente... ...donde este tema es fundamental que es Cádiz... ...por eso el Partido Popular de Cádiz ha querido... ...que estemos hoy aquí... ...que estemos hablando de algo... ...que hemos preservado y que estamos actualizando... ...desde el punto de vista de modernizar... ...todo lo que podemos con la caza sostenible... ...¿qué tiene de diferencia con lo que había antes? Muy claro, clarísimo... ...aquí no se denosta una práctica... ...que recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía... ...todo lo contrario... ...lo potenciamos... ...ayudamos a que sea una caza sostenible... ...y para eso nos dejamos llevar en interlocución... ...con el sector... ...el sector hemos tenido ya muchísimas reuniones... ...y hemos tenido oportunidad de verlos... ...en todas las provincias, en Cádiz también... ...y lo que les puedo decir es que nos han guiado... ...y nos han llevado de la mano... ...desde el principio que llegamos... ...la orden de veda se adelantó dos meses... ...y por tanto hicimos caso del sector... ...para que puedan organizar sus temas... ...se está en este momento en periodo de alegaciones... ...para que todo el mundo pueda opinar... ...sobre el bien de interés cultural... ...de la reala y la montería... ...y además estamos en el plan andaluz de la caza... ...un plan que en este momento hacía muchísima falta... ...ponerlo en marcha... ...y ya lo tenemos encima de la mesa... ...en el mes de noviembre... ...cuando todo el mundo opine... ...sacaremos ese plan andaluz de la caza... ...por qué, porque nosotros creemos... ...que los cazadores están haciendo una labor... ...por el mundo rural... ...porque fijan la población al territorio... ...porque aportan al medio ambiente de Andalucía y de España... ...y por tanto aquí tenemos un lenguaje... ...en el que todos nos conocemos... ...eh, hemos visto comúnmente dentro del Partido Popular... ...a nivel nacional... ...cuál sería nuestra postura y la tenemos muy clara... ...por tanto necesitamos que este sector... ...que ahora mismo en Andalucía... ...se está viendo reforzado por el Gobierno de Andalucía... ...tengamos además la suma de un Gobierno Nacional... ...que Pablo Casado, en este caso después del día 10 de noviembre... ...nos ayude a llevarlo adelante... ...por qué, porque aquí encontramos posibilidades... ...pero en Madrid encontramos frenos... ...frenos por ejemplo con el silvestrismo... ...nosotros haciendo informes científicos... ...encargando también informes científicos... ...a las universidades de prestigio como Córdoba... ...para poder hacer una práctica... ...que en este momento era habitual... ...y nadie tiene una queja específica... ...excepto bueno, el Gobierno de España... ...que lo ha puesto en cuestión... ...y todavía no ha sacado el informe del CSIC... ...que diga si efectivamente es una práctica... ...que podemos decir y aventajar en Europa o no". Y junto a ella Ana Mestre... ...delegada provincial de la Junta de Andalucía... ...también como Presidenta del Partido Popular en Cádiz... ...que en calidad de lo que ha visitado hoy Arcos de la Frontera... ...pues también hacía una defensa del sector... ...de la caza, de la cinegética en general. "...podemos dar la cara a los cazadores de nuestra provincia... ...y a la vez recoger las demandas, las necesidades del sector... ...creo que es importante destacar cómo hay políticos que prometen... ...y otros que nos dedicamos a hacer posible... ...los compromisos que asumimos con la sociedad... ...y eso es lo que está haciendo el Partido Popular... ...al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...de que sea tan importante en este encuentro... ...el contacto con los cazadores... ...y también poder venir a contarles... ...en qué estamos trabajando desde la consejería... ...cuál es el futuro de la caza en nuestra provincia... ...una caza que además en esta provincia es muy rica... ...que tiene muchísimos seguidores, muchos cazadores... ...que todos los días velan por nuestro propio ecosistema... ...como bien decía María José... ...y por parte del Gobierno de Andalucía... ...nuestro interés también poder divulgar... ...las acciones positivas que tiene la caza... ...en nuestra provincia... ...en cada una de las comarcas que en ellas se practica... ...creo que es importantísimo el poder trasladar a la sociedad... ...los efectos positivos... ...y eso lo estamos haciendo con determinación... ...sin complejo y con la personalidad... ...que hay que tener al frente de un Gobierno... ...que tiene que defender los intereses de todo... ...pero sobre todo de nuestro bien más preciado... ...que es la naturaleza y apoyando la caza... ...se apoya también a nuestra flora y a nuestra fauna... ...hoy hablaremos de muchos asuntos... ...que a los cazadores les interesa... ...pero para nosotros no es ajeno... ...ni la situación por la que atraviesa... ...la perdiz, siempre los problemas que hay... ...con la apertura de las vedas... ...y otros muchos asuntos que están sobre la mesa... ...desde hace ya mucho tiempo... ...pero que ahora es el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía... ...con el Partido Popular al frente... ...quien se está preocupando de ello. Y del Partido Popular a Unidos Podemos... ...que esta mañana se concentraba en Bornos... ...para trasladarle a los pensionistas... ...que se han querido interesar... ...o los que no son pensionistas ahora... ...pero que en un futuro aspiran a hacerlo... ...y les interesa el tema de las pensiones... ...se había hecho una convocatoria... ...en la que se les iba a explicar las propuestas... ...de Unidos Podemos... ...de cara a esas elecciones del 10 de noviembre... ...porque dicen desde esta formación... ...y lo dice el alcalde de Bornos... ...que ejerce aquí de portavoz de este... ...grupo de Unidas Podemos... ...Hugo Palomares... ...se habla, se defiende... ...desde esta formación... ...que son la mejor alternativa para garantizar... ...unas pensiones que además suban con el IPC... ...y que se garanticen unas pensiones de futuro... ...escuchamos a Hugo Palomares. ...es fundamental que este próximo 10 de noviembre... ...si queremos que los jóvenes... ...poder cobrar una pensión dentro de unos años... ...y las pensiones actuales... ...pues se mantengan... ...pues que votemos a Unidas Podemos... ...porque somos el único partido... ...que vamos a garantizar el sistema nacional de pensiones... ...y su revalorización con el IPC... ...esto que quiere decir... ...pues quiere decir que si el día 1 de enero... ...nos suben la gasolina... ...nos suben el teléfono... ...nos suben las facturas de la luz... ...nos sube el gas... ...lo que marca el IPC... ...las pensiones por ley... ...tienen que subir ese IPC... ...porque los pensionistas... ...no pueden perder poder adquisitivo... ...es decir, no puede ser... ...que cada vez con el mismo dinero... ...pues se pueda comprar menos... ...y podamos tener... ...peores condiciones de vida... ...por eso... ...venimos aquí... ...para explicar estas cuestiones... ...de cara al día... ...10 de noviembre... ...y les pedimos el voto... ...para Unidas Podemos... ...porque es la única manera... ...de garantizar un futuro... ...para nuestras pensiones... ...y para los pueblos de la Sierra de Cádiz". Y José Luis Bueno... ...como miembro... ...de la candidatura... ...de Unidas Podemos... ...en la provincia de Cádiz... ...ha querido también hacer esa defensa... ...de las pensiones... ...y del papel de su formación... ...de cara a luchar por las pensiones... ...pero al mismo tiempo también... ...ha querido resaltar la labor... ...que está haciendo... ...el grupo de Izquierda Unida... ...en la localidad de Bornos... ...en cuanto a la gestión... ...dicen que... ...la forma en la que se está gestionando... ...el Ayuntamiento de Bornos... ...es una muestra de cómo esta formación... ...podría gestionar otras administraciones... ...en caso de que así... ...lo requieran los vecinos... ...lo escuchamos. Por un lado venimos aquí hoy a Bornos... ...a explicar las alternativas... ...que desde Unidas Podemos... ...ponemos encima de la mesa... ...para garantizar las pensiones públicas... ...y las pensiones dignas... ...y ante las amenazas que se ciernen... ...pues sobre este sistema público de pensiones... ...la necesidad de garantizarla... ...y de reforzarla... ...y por otro lado también venimos a un municipio... ...como es Bornos... ...que está cambiando a una velocidad vertiginosa... ...y que en los últimos cuatro años... ...pues ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera ¿no?... ...yo creo que Bornos está siendo un municipio ejemplar... ...por ejemplo en la búsqueda de alternativas de desarrollo... ...para la Sierra de Cádiz... ...también a la hora de... ...un municipio que se está logrando... ...atraer fondos al pueblo... ...pues para reformar el patrimonio local... ...para impulsar el turismo local... ...y también pues para convertirse en un referente... ...de esos encantos que tiene la Sierra de Cádiz... ...y sobre todo para combatir una lacra que tiene esta comarca... ...que es también pues la falta de alternativas para los jóvenes ¿no?... ...y que en muchos pueblos... ...se convierte en la emigración en una necesidad... ...como digo, la visita hoy aquí tiene ese doble objetivo... ...por un lado, explicar nuestras propuestas para... ...el sistema público de pensiones... ...y por otra también respaldar el trabajo... ...desde la alcaldía de Bornos se llevan haciendo... ...estos cuatro, estos últimos cuatro años... ...y este nuevo inicio de mandato... ...y que creemos que es muy importante... ...porque Bornos y el resto de alcaldías... ...que tiene Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz... ...pues son ese ejemplo de que... ...desde el municipalismo se pueden hacer las cosas diferentes... ...se pueden hacer las cosas bien... ...para ayudar a las personas que más lo necesitan... ...a los trabajadores y a las trabajadoras... ...de nuestra comarca, que falta les hace... ...y también les sirve de ejemplo... ...a los que somos concejales en otros pueblos y ciudades... ...ver que nuestros compañeros consiguen cosas... ...como las consiguen y nos sirven también pues ese... ...de ese ejemplo ¿no?... ...así que también respaldar esa trayectoria de trabajo... ...que están haciendo desde el Ayuntamiento de Bornos... ...y estoy seguro que van a seguir en esa línea... ...y que los ciudadanos de la localidad... ...les van a recompensar en las próximas elecciones... ...el 10 de noviembre... ...donde espero que Unidas Podemos... ...saque un magnífico resultado. Bueno y en el lago de Arcos se da esa circunstancia... ...que se está dando... ...en diversos pantanos y embalses de la provincia... ...que tiene que ver con la aparición de una especie... ...de mejillón... ...por llamarlo de alguna forma... ...que está provocando pues el malestar entre pescadores y demás... ...por qué... ...porque se están tomando medidas desde la Junta de Andalucía... ...de restricción del baño... ...de restricción de las embarcaciones... ...en definitiva a partir de ahora todo tendrá que estar mucho más regulado... ...y habrá incluso que pedir hasta licencias... ...para poder ejercer por ejemplo el nado libre... ...a la entrada y la salida del agua habrá que desinfectar... ...todo lo que entra y va a salir... ...así que estas medidas y otras nos las explicaba... ...el delegado municipal de deportes... ...Diego Zambrano en la localidad de Arcos... ...que explicaba que esto va a suponer pues un cambio en el uso... ...que se le está dando al embalse del municipio. A raíz de... ...a raíz de la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca... ...y Desarrollo Sostenible... ...en que se suspende temporalmente la navegación... ...y el uso de elementos auxiliares de baño... ...en el embalse de Guadalcafín, Arco, Bornos y los Jogurones... ...a consecuencia de ello se paralizaron en el mes de septiembre... ...el pasado mes de septiembre las actividades... ...como digo, deportivas y lúdicas en el embalse... ...durante este periodo de tiempo se han intentado establecer contactos... ...distinto en contacto con la consejería... ...y con técnicos de la misma... ...al objeto de poder reiniciar estas actividades... ...eh... ...a día de hoy de alguna de las maneras... ...hay ya un... ...mínimo protocolo establecido para el acceso de... ...para el uso de embarcaciones flotantes... ...de más de dos metros y medio... ...requieren de una matrícula... ...requieren de un proceso de desinfección... ...de menos de dos metros y medio está suspendida... ...el uso ahora mismo de embarcaciones, de elementos flotantes... ...y lo dicho, todo se traduce en mayor control... ...e incluso habrá que solicitar autorizaciones... ...a la Junta de Andalucía para el próximo año 2020... ...para por ejemplo hacer una actividad como la de Nado Libre... ...eh... ...¿qué habrá que hacer? ...pues indica el delegado de deportes... ...que se pueden informar en la propia delegación... ...y se les ayudará a todos aquellos interesados... ...a que puedan sacar su licencia. De alguna de las maneras... ...desde la delegación de deportes... ...se pretende facilitar a todos aquellos nadadores... ...en aguas abiertas, a todos aquellos usuarios del lago... ...como zona de nado... ...el que vuelvan, el que reinicien este deporte... ...en nuestras aguas... ...para ello... ...eh... ...hay un protocolo que establece la Consejería... ...eh... ...desde la delegación municipal... ...se informará a la Consejería... ...de la intención de nadar al embalse... ...desde, os digo, desde la delegación... ...eh... ...se... ...se... ...se habilitará la zona del club náutico... ...como una zona... ...está autorizada por la Consejería... ...como zona de entrada al agua para ello... ...eh... ...se habilitará una zona de desinfección... ...para todo el material... ...eh... ...ellos... ...eh... ...eh... ...estipulan que... ...todo el material que se utilice en el nado... ...todas las ropas... ...gorro, neopreno... ...eh... ...boyas de localización... ...camisetas térmicas... ...todo lo que se utilice... ...hay que desinfectarlo con agroecología... ...eh... ...el Ayuntamiento de Arco... ...habilitará una zona de desinfección... ...para todo aquel que lo requiera... ...para que pueda... ...para que pueda cumplir con el protocolo... ...eh... ...hay que indicar... ...que los nadadores que no cumplan... ...con las condiciones que ellos marcan... ...eh... ...podrán ser sancionados por la... ...por la consejería... ...tendrá una sanción económica... ...mhm... ...la que proceda... ...eh... ...en base a ello... ...la... ...la delegación elaborará un listado... ...de todos aquellos interesados... ...que se trasladará... ...a... ...a la delegación de la consejería... ...en Cádiz... ...y todo aquel que esté, como digo... ...esté interesado... ...se podrá pasar por la... ...por aquí por la... ...la delegación de Juventud... ...el pabellón municipal de Deportes... ...para dar sus datos... ...nosotros se lo haremos llegar... ...eh... ...convenientemente a la autoridad... ...y como digo... ...eh... ...se abrirá un plazo... ...desde ahora hasta final de... ...de diciembre... ...y... ...a efecto de que esta... ...de que esta autorización para el Arnado... ...sea efectiva... ...a lo largo de todo el año 2020. ...y hemos terminado las ferias... ...hace no mucho tiempo... ...bueno, ya hace algún tiempo... ...lo que pasa es que los meses avanzan... ...que es una barbaridad... ...eh... ...nos acercamos a la Navidad... ...pero tampoco perdemos de vista ya... ...la... ...eh... ...próxima fiesta que nos vendrá... ...después de la Navidad... ...en este caso el Carnaval... ...en el Ayuntamiento de Arcos... ...se ha presentado un concurso... ...para el cartel de Carnaval... ...y es que esta es la tónica... ...que se quiere seguir... ...con diferentes fiestas... ...ya se hacía... ...en la Semana Santa... ...pero ahora se quiere llevar... ...hasta otras fiestas... ...Juan Ramón Barroso... ...delegado municipal de fiestas... ...da a conocer... ...que... ...eh... ...ya se ha abierto el plazo... ...que habrá posibilidades de presentar... ...obras de diferentes estilos... ...de diferentes formatos... ...para... ...eh... ...anunciar las fiestas... ...del Carnaval... ...habrá un jurado... ...ese jurado... ...hará una primera selección... ...y luego será... ...el público a través de internet... ...quien finalmente decida... ...cuál es el cartel del Carnaval... ...lo explica el delegado de fiestas... ...bueno... ...se ha tenido bien sacar a... ...a concurso... ...a concurso... ...en este caso oficial... ...con unas bases que lo regulan... ...eh... ...lo que va a ser la elección... ...del cartel... ...como digo... ...de Carnaval... ...en el año 2020... ...eh... 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 ...me atrevería ya también... ...hacer un pequeño... ...a modo de adelanto... ...hacer un comentario... ...eh... ...eh... ...diciendo que... ...que ya se han establecido... ...como sabéis... ...en... ...noticias anteriores... ...la fecha... ...festiva... ...de cara al año que viene... ...y en este caso... ...la que nos ocupa en esta ocasión... ...el Carnaval... ...se ha previsto... ...que ocupe la fecha... ...desde el 15 de febrero... ...hasta el 1 de marzo... ...vale... ...pero previamente... ...a lo que es la... ...la celebración de la festividad... ...como tal... ...pues... ...pues bueno... ...comento un poco... ...en relación a este concurso... ...que... ...se han establecido... ...se han elaborado unas bases... ...unas bases exclusivas... ...para... ...para que puedan regirse... ...de alguna forma... ...la elección del cartel... ...y bueno... ...se van a colgar... ...tanto en la página web... ...del Ayuntamiento... ...que aunque ahora esté... ...en... ...labores de mantenimiento... ...pero en pocos días... ...volverá a restaurarse... ...su estado habitual... ...se va a publicar... ...a través de la página... ...como digo... ...la página web oficial... ...y aparte también... ...por redes sociales... ...se va a subir... ...un enlace de descarga... ...a la plataforma Drive... ...con las bases... ...donde se detallan... ...todos los puntos... ...yo a modo de resumen... ...como os digo... ...pues bueno... ...decir que... ...como viene siendo habitual... ...el Carnaval de Arco... ...pues se erige... ...como una de las festividades... ...más importantes... ...al cabo del año... ...y entendíamos que... ...que junto a la feria... ...en este caso... ...que... ...también tendrá... ...su concurso oficial... ...de cara al año que viene... ...a la feria del año que viene... ...pues entendíamos que era importante... ...como decía... ...en especial relevancia... ...que esto se pudiera hacer... ...a través de un concurso abierto... ...participación completamente abierta... ...y que los participantes... ...pudieran presentar sus obras... ...hasta el 4 de diciembre... ...se pueden presentar las iniciativas... ...después habrá... ...un plazo de votación... ...desde el 11 de diciembre... ...durante unos días... ...para decidir... ...cuál es el cartel... ...habrá una exposición... ...con todos los que se han presentado... ...y el fin de todo esto... ...es que se va a premiar a quien se elija... ...además de con la edición del cartel... ...y ese mérito de ser... ...quien anuncia la fiesta... ...en este caso del carnaval en Arcos... ...con 700 euros de premio... ...lo explica el delegado. ...pues decir que el primer premio... ...el que opte al primer premio... ...como ganador del concurso... ...pues se le dotará con una... ...una cantidad económica de 700 euros... ...a las cuales se le tendrán que descontar... ...los impuestos fiscales... ...como viene siendo habitual... ...y para hablar un poco del procedimiento... ...también en este caso... ...al igual que ya lo ha tenido... ...ha tenido la relevancia... ...en la elección al rey Bartasar... ...en este caso la ciudadanía también... ...tendrá un papel fundamental... ...que será la elección finalmente del cartel... ...os digo que el jurado será encargado... ...de valorar una primera oleada de obras... ...que nos lleguen... ...en este caso pues también será encargado... ...de tener que... ...eliminar de algún modo u otro... ...aquellas que no cumplan con los requisitos... ...establecidos en la fase... ...y sobre todo como digo... ...el jurado será el encargado... ...de hacer una preselección... ...de hasta cinco obras... ...una vez que el jurado haga esa preselección... ...esas cinco obras serán expuestas... ...mediante la plataforma Decide Arco... ...para que los ciudadanos y ciudadanas de Arco de la Frontera... ...puedan votar... ...en función de su gusto... ...o en función de los criterios que ellos estimen oportunos... ...cuál de esas cinco obras... ...o de hasta esas cinco obras... ...puede ser la elegida para... ...para que represente el carnaval en el Arco de la Frontera". Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología... ...son estas. Hola, ¿qué tal? La protagonista este jueves será sin duda la nieve... ...bajará la cota hasta los 800.200 metros... ...a últimas horas de la jornada... ...en puntos del centro y del norte peninsular. En el interior de Galicia... ...también en los montes de León... ...en los picos de Europa... ...y en puntos del sistema central... ...se podrán acumular por encima de 1.000 metros... ...cinco centímetros de nieve. Ya de cara al viernes... ...la nieve seguirá asegurada en esos puntos... ...y también se extenderá por encima de los 1.000-1.200 metros... ...a puntos del sistema ibérico... ...y también por encima de los 1.500... ...a las cordilleras béticas. En el mapa de superficie... ...vemos un frente que irá cargado de lluvia... ...avanzando hacia el Mediterráneo... ...y sobre todo ese nuevo frente que entrará por el norte... ...arrastrando aire frío en altura... ...hará que bajen las temperaturas... ...y también como decíamos la cota de nieve. Vemos también líneas isobáricas juntas... ...quiere decir que contaremos también con viento fuerte del noroeste... ...durante la jornada del jueves. Amaneceremos con inestabilidad prácticamente en toda la península... ...la cota de nieve todavía alta... ...en torno a los 1.800 metros... ...en puntos del noroeste peninsular... ...y tiempo más estable durante la mañana todavía... ...en el litoral Mediterráneo... ...y también en las Islas Baleares. En el archipiélago canario... ...contaremos con intervalos nubosos... ...que dejarán lluvias en el norte de las islas... ...de mayor relieve. Ya de cara a la tarde... ...vemos cómo esas lluvias persistirán... ...en el archipiélago canario... ...donde además contaremos con vientos alisios. Volviendo a la península... ...ya de cara a la tarde destacamos... ...la cota de nieve que bajará hasta los 1.000 metros... ...en puntos de los Montes de León... ...también en los picos de Europa... ...en torno a los 1.200 en el sistema central... ...y a los 900 en los Pirineos. Destacamos también esas lluvias que comentábamos... ...en el litoral Mediterráneo... ...y sobre todo en las Islas Baleares... ...donde se podrán acumular al menos 20 litros por metro cuadrado... ...en tan sólo una hora en la isla de Mallorca... ...y también en Menorca. Destacamos también el viento fuerte del oeste... ...que comentábamos en el estrecho... ...también en el mar de Alborán... ...que dejará situación de la mar alterada... ...al igual que en el Cantabricón... ...desespera que el viento sople con fuerza 7... ...y produzca olas de 5 a 6 metros de altura. En cuanto a las temperaturas... ...las mínimas se darán al final del día... ...destacamos estos 2 grados de mínima... ...en Palencia o en Soria... ...o 3 en Valladolid. En algunos puntos de los Pirineos... ...contaremos con heladas... ...destacamos también esos 5 grados negativos en Viella... ...y en cuanto a las temperaturas máximas... ...bajarán sobre todo en la mitad norte-penisular... ...nos quedaremos con 12 grados de máxima en Oviedo... ...14 en Bilbao o tan sólo 9 en Soria. Temperaturas más agradables en el sur todavía... ...con 22 grados de máxima en Sevilla... ...23 en Murcia o 23 en Valencia. En estos puntos el frío llegará ya de cara al viernes. Nosotros lo dejamos aquí... ...si quieren más información... ...la pueden consultar en aemez.es. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!